Hace 25 años se firmó la Carta Magna que encabeza los deberes y derechos de todos los colombianos, la Constitución Política. Un documento que desde su proclamación ha buscado la equidad, igualdad y la justicia. Con el fin de conmemorar el significado que ha tenido esta en Colombia, Florida Blanca se convirtió en sede nacional para la realización de un acto sin precedentes, el conversatorio liderado por nuestro alcalde Héctor Mantilla y por los constituyentes Horacio Serpa Uribe y Antonio Navarro Wolf. Tener hoy a dos de los constituyentes, el doctor Horacio Serpa y Antonio Navarro en Florida Blanca es sin duda un síntoma de que en Florida Blanca estamos respirando un nuevo aroma, que estamos teniendo visibilidad a nivel nacional y lo más importante, que estamos respaldando todas las innovaciones y todas las actualizaciones en nuestro ordenamiento jurídico que permita que cada uno de nuestros ciudadanos pueda encontrar mayor garantía. En el encuentro que logró reunir a jurídicos, catedráticos, líderes políticos y ciudadanos se evaluó la aplicación y funcionamiento de este escrito constitucional. Ahora voy a hacer una cosa muy detallada de todos los cambios que tuvo este país con la nueva constitución, pero claro, la gente que ha vivido en estos últimos 25 años no está capaz de hacer la comparación, pero fue un paso adelante institucional enorme. Asimismo hubo campo para la reflexión y la invitación a revisar los mecanismos de justicia en el marco de la situación que atraviesa nuestro país. Nosotros tenemos que hacer una revisión a fondo del modelo económico de Colombia para que no siga concentrándose la riqueza, para que el ingreso nacional se distribuya mucho más equitativa y adecuadamente entre los colombianos. En su intervención el alcalde Héctor Mantilla fue enfático en alabar los avances logrados con la constitución política. Se puede decir que nosotros fuimos hijos de la constitución, realmente para mí es un honor estar hoy conmemorando los 25 años de la constitución que de hecho tiene más años que yo como ciudadano y como hombre, tengo 22, pero sin duda sí soy de la era de los que recibimos esos impactos, de esas nuevas garantías y derechos constitucionales. Sin embargo, propone un examen exhaustivo y una nueva lógica de la misma que permita innovar y actualizar la hoja de ruta que nos rige desde el año 1991. Somos conscientes de que hay que hacer reformas, hay que actualizar, porque ya hay cosas que están obsoletas dentro de nuestro ordenamiento jurídico y que necesitamos empezar a innovarlas. La reforma a la justicia, el equilibrio de poderes y la reforma electoral son algunos de los puntos más sensibles. Nuestra constituyente es ejemplo a nivel internacional, pero es meritorio empezar a generar instrumentos que permitan hacer correcciones y dar nuevas soluciones en nuestro ordenamiento jurídico. La responsabilidad como mandatarios locales de poder hacer el proceso de reinserción y a su vez eliminar las brechas sociales que son las que traen consigo todo el tipo de los conflictos que se han desarrollado en Colombia. El conversatorio que se adelantó en el auditorio principal de la Casa de la Cultura Piedra del Sol generó varias inquietudes y dejó a más de un asistente con un sabor a compromiso con la justicia y la verdad. Es muy bueno que Florida Blanca sea pionero a nivel nacional en estos 25 años, estas bodas de plata de haber tenido esta constitución, que sea el pionero en tener estos espacios ciudadanos. Con esto demostramos que en Florida Blanca también hay espacio para el debate, la libre expresión y la participación política con responsabilidad.